Araña Me extraña Me extraña que siento araña Me caiga de la pared Me extraña que siento araña Me caiga de la pared Tanto te conozco viejo Que me extraña que esta noche Que existe tanto desorden Tú no te has dado ni un trago El que tiene la botella Esto sigue en un tostado Me extraña que siento araña Me caiga de la pared Me extraña que siento araña Me caiga de la pared Araña Y te he dado por bañarte Cuando voy a la bodega Desde lejos vio que entra La vecinita relajada Y me extraña Y me extraña que en el baño Hay goto Hay abojadas Me extraña que siento araña Que caiga de la pared Me extraña que siento araña Te caiga de la pared Te caiga de la pared Me extraña Me extraña que siento araña Me extraña que siento araña Me caiga de la pared Me extraña que siento araña Me caiga de la pared Me extraña que siento araña Te calla de la pared Te calla que siento araña Te calla de la pared Y es que a mí me extraña Que siento una araña Te calla de la pared Ay, ay, yo sé si te cae Te vuelve a parar, tú ves Te calla de la pared A no ser que otra araña Ya, venga y te ponga un grande Te calla de la pared Es que mira que te cae Cuidado con los bienes Te calla de la pared Y si te cae Te levanta Te calla de la pared Te calla de la pared Y mira que me extraña araña Te calla de la pared Y mira que te pica Y mira que me extraña Y ya sé que Te calla de la pared